Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review en el canal chicos Hoy vamos a probar este juego llamado Gunner vs Robot Espero como siempre que les guste a ustedes, por favor chicos no se olviden de apoyar el video con su precisísimo like Es un juego nuevo en la Play Store que lo estamos jugando de momento sin conexión a internet Y vamos a ver que tal nos va, vale, se ve bastante bueno las gráficas, pintan muy bien Vamos a empezar entonces con la primera misión, vamos a darle por aquí Next Y se supone que tenemos esta arma, no tengo más, no? No Tenemos el que estamos equipado y vamos a darle Next, vale? Pues las gráficas se ven super buenas, así que vamos a ver, destruir, vale Bueno, estamos en un helicóptero, que es esto? Wow, que paso eh? Que paso aquí? Oh, vale Bueno, pues no veo, a ver, donde están? Solamente son esos? No puedo voltearme para otro lado, o sea, no tengo otro ángulo de visión, simplemente este Pero bueno, no veo los enemigos chicos Con eso podemos cambiar como la visión, no? Mira, visión nocturna Aquí hay uno Vale, supone que este es como el malo, no? Wow, vale chicos Pues la verdad es que, no sé, o sea Completamos la misión Perfecto Ya pasamos lo primero, pero Eh, no sé, o sea No, no me sentí muy, muy bien Los controles no están super bien Pero vamos a ir avanzando, vale? Estaba como de noche Eh, no se puede disparar con la parte izquierda Solamente la parte derecha Entonces tienes que apuntar y disparar a la vez Pero quizá podríamos hacer esto, vale? Mira Un poco más fácil, no? Vale Vale, aquí sí lo tenemos Wow Vale Pasamos a otro nivel Ujo, está bueno, vale? Al principio todo sencillo Vamos pasándolo Vamos dándolo por aquí Next Eh, con el arma que tenemos Que está muy bueno Es un arma bastante potente chicos Vale, acá tenemos este Venga Vamos uno por acá Acá tenemos otro Vale Pero cuántos tengo que darles para poderlos matar? Vale Se demoran bastante morir, eh? Venga Perfecto, eh? Ok Vamos pasando a las misiones Están chéveres, eh? Pero entonces el modo de los controles De momento pues No es que esté muy bien Vale Son varias, varias misiones Pues vamos a ir continuando Cada vez se van poniendo mejores Son más Eh Más enemigos Vale? Pero me toca adaptarme bien a los controles Y los enemigos no mueren así tan rápido Mira que está este Mira, mira Cuántas balas no le he disparado chicos Vale Ya que básicamente me toca esperar a que lleguen, eh? Vale Básicamente me toca esperar Hasta que lleguen ellos Para poderlos atacar Vale Vamos a ir pasando misiones Poco a poco Pues cada vez vamos mejorando Tenemos cuatro mil trescientos cincuenta Podemos comprar otra Cuatro mil quinientos No Ah, no, no, no Vale, es que aprecio cuatro mil trescientos cincuenta Bien Vale, vale No la podemos comprar Porque todavía no tenemos Eh El dinero suficiente, no? Acá tenemos uno Pero creo que me toca esperar a que lleguen Porque si no No los puedo matar desde allá Vale Vénganse pues Mira, la verdad que están cerca Ahora sí, eh Vale Uno muerto Vale Oh, me estoy disparando de acá también Vale Vamos Uy Hay muchos ahora sí, chicos Ahora sí se puso bueno esto Me mataron Oh, oh, oh Ahora sí ya me mataron Vamos Vamos a darles de play, eh Ahora sí ya me mataron Ahora sí nos va a tocar poner Eh Tenemos por aquí como un lanzamisil Vamos a utilizarlos ahora, vale Este ojo Ah, es la forma como se ve Este se ve así en colores Vamos a cambiar de arma Mira Wow Tenemos como un lanzamisil Es este Venga Lleguen amigos Aquí tenemos este Vale Pues ahora sí Esperemos que venga para acá Seguro que ahí tengo que matar a los dos ¿No? Vale Vale Ole, pero esto casi no mata, eh No tengo balas Oh my god Se demoran un poquito en morir, chicos Mira, mira Mira, mira O sea, es que les doy bala con un barraco Vale, vamos, vamos O sea, venga, chicos Pues vamos a bajar de momento el juego por aquí Hay cositas importantes, ¿vale? El juego es así Obviamente, al parecer Pues como somos robots Se demoran mucho más en morir Eh Habrá que seguir jugando Y mejorando las armas La sensibilidad Ahí hay que Bueno Ajustarlo un poco Porque la verdad es que Dispara solamente con el derecho No hay un joystick Que puedas ver en la parte izquierda Pero igual puedes moverlo con el dedo Básicamente Pero me parece que En general está bien Lo estamos jugando sin conexión a internet Que es lo mejor Porque si ustedes podían fijarse Que siempre aparecía que Aparecía publicidad Y eso, ¿no? O sea Como para quitar la publicidad Entonces Jugarlo sin conexión a internet, chicos Espero que les haya gustado Ustedes por favor no se olviden de apoyar el video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Un arroyo más en este canal Gracias por estar aquí Chao, chao Chao Chao